Lo siento, sé que este vídeo va a ser una puta mierda, pero la verdad es que no lo aguanto más, estoy muy triste. Lloro bastante, cada vez lo hago más a menudo. Y lo cierto es que todo es porque he tenido una pequeña decaída. Sí, sé que os digo que tengo depresión, pero exactamente no es depresión. La depresión la tuve hace tiempo y fue muy seria. Esto es, digamos, una decaída, porque si fuese depresión no tendría fuerza ni para ir al instituto. Pero igualmente estoy ya llegando a puntos muy extremos, de nuevo. No estoy haciendo skate, llevo ya unos días sin patinar, llevo casi una semana y la verdad es que lo estoy pasando muy mal. Y lo siento mucho si no subo muchos vídeos, de verdad, lo siento. Estoy en ello, tendréis un vídeo que creo que os va a gustar bastante dentro de poco. Y nada, quería mandaros un saludo a toda la gente que lo está pasando mal, que está pasando por momentos difíciles, que valora la vida como yo. Y por eso va por lo que quiere cada día. Como en mi caso, yo que estoy empeñado con ir a por una chica y que sepáis que la gente que no se cree que he tenido depresión o que toma muchas cosas que las que diga broma, creedme que estas pastillas de aquí no es nada agradable tomárselas cada día y acordarse del problema que tienes, no es nada agradable. Yo lo digo en serio, no sabéis hasta qué punto.